Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy Yoyo Fernández y en mi caso es buenas noches puesto que son las 21.55, es decir, las 10.05 de la noche, hora peninsular española, hablando desde el sur, Andalucía. Andalucía solo hay una. Bueno, me encuentro en Ubuntu, pero no en Ubuntu cualquiera, en Ubuntu 16.04 LTS, Senial Zerus, la próxima LTS que saldrá a finales de abril. Y vamos a verla por aquí. Venga, la tengo en el disco duro secundario, en el HDDD, es decir, el disco duro mecánico. Un poquito, los discos duro mecánicos tienen que desaparecer porque van un poquito lentamente. Ah, coño, es que tengo por aquí. Digo yo, ¿por qué no me sale las preferencias de sistema? Es que está por aquí. Está por aquí minimizada. Ahora está. Decía que la tengo en el segundo disco duro mecánico, en el HDB, y aquí veis 16.04 LTS. Y bueno, la he iniciado para comentar una cosa. Antes de comentar esa cosa, pues, debo decir que, por ejemplo, el tema Numix le queda muchísimo mejor, muchísimo mejor a Senial que a Trusty. Como estáis viendo aquí, se ve, por ejemplo, en el navegador de archivos Nautilus. Qué bonito, ¿verdad? Y veis el degradado, los colores. Es distinto el color. No es ese rojo más oscuro. Aquí es un poquito más, más, más. Yo de colores no entiendo, así que no me pongáis en un compromiso. Queda un poco más. Aquí es un poco más, ¿no? Y allí no era ese más. Allí en Trusty el Numix es distinto también. Aquí lleva GTK 3.18 y en Trusty a GTK 3.10. 3.10 puede ser. 3.10. Me parece que no llega ni a 3.12. Ay, qué atrás, ¿no? Bueno, quería hablar un poco. Ah, por cierto, antes que se me olvide, se me van las cosas. Decir que esto es todavía una versión en desarrollo. Es decir, no saldrá como estable hasta finales de abril. 20 de abril del 90. Cantaban las celtas cortas. Qué bonita canción. No saldrá hasta finales de abril como estable, pero esta es una versión en desarrollo. Es decir, que es solamente para que la vayamos probando, vayamos reportando errores, testeando, qué dicen. Y cada día hay un montón de actualizaciones. Y algunas veces, por ejemplo, va el menú global y otras veces no, por ejemplo. Antes de actualizar esta noche, aquí veis que en Nautilus, por ejemplo, si acerco el botón al panel superior, no me sale el menú global de Nautilus. Y cierro. Sin embargo, si abro el Firefox, si acerco el ratón, sí. Dependiendo de qué tipo de aplicación sale el menú global o no. Mañana a lo mejor hay nuevas actualizaciones de SOR, de la librería GTK, de no sé qué, no sé cuánto. Y a lo mejor sí. Entonces es que van corrigiendo y van rompiendo. Van corrigiendo y van rompiendo. Por eso es una build en desarrollo. No os preocupéis, que esto es normal. Esto tiene que pasar. Pero yo he venido aquí a hablar de mi libro. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Y mi libro es Ubuntu 16.04 LTS permitirá colocar el lanzador en horizontal. Oh my God. Desde que salió esta noticia, se ha llenado la blog esfera, tanto inglesa, anglosajona, como hispana, hispánica, española o de habla hispana en general del mundo mundial. Se ha llenado toda la blog referencia con esta noticia, de hablaos de Ubuntu, de hablaos de Linux en general, tal y cual. Se ha armado un revuelo. Gente a favor. Qué bien, qué bonito. Gente en contra. Ya están copiando Apple. Ya no sé qué, ya no sé cuánto. Esto de Ubuntu. Siempre hay anti-bunteros y siempre hay a favor. Y eso es algo bueno. Porque que se hable de ti, aunque sea para mal, pero que se hable. Entonces, yo voy a dar mi opinión. Mi opinión para ilustrar la noticia elegida del replicante o ni presente. Porque es uno de los pocos de la blog esfera linusera con el que no me llevo mal. Así que por eso. O que no se lleva mal conmigo. Por eso lo he elegido. Y bueno, pero si hacéis una búsqueda tanto en español como en inglés, os saldrán en todos los sitios. ¿Qué vemos? Aquí él comenta cómo se cambia. Y en fin, comentarios a favor y comentarios en contra de Ubuntu y a favor. Y aquí yo también estoy comentando diciendo que me gusta el tal y para. Bueno, pero esto lo da menos. Eso si queráis leer los comentarios, o sea replicante y lo leéis vosotros mismos. Yo no voy a leerlo solo. A donde yo voy es que yo veo que no entiendo esa gente que todo movimiento de Ubuntu lo critica. Y no usa Ubuntu. ¿Eh? Me estáis escuchando, ¿no? No usa Ubuntu y lo critica pero a muerte. Es una mierda. Es un no sé qué. Ubuntu Soft. Microsoft Ubuntu. No, pero coño. Si Ubuntu está intentando llevar Linux a las masas, a los seres insensibles tecnológicos, a la gente corriente y mortal como yo, como tú y como tu vecino. ¿Por qué criticar Ubuntu? Si no te gusta Ubuntu, tú pasa de él. Esto viene a cuestión también. Mi podcast de hoy, podéis verlo en samorejoquip.com. Yo soy yo. Y yo yo queda para rato o algo parecido. Ya no me acuerdo cómo lo he titulado. Pues más o menos igual. Si no te gusta algo, déjalo pasar. Agua que no has de beber, déjala correr. ¿Visto? ¿Visto? Que no has de probar, déjala pasar. Joder. Si no vas a usar Ubuntu, no la critiques. Está haciendo las cosas. Y para mí está haciendo las cosas bien. Yo por ahora solamente me centro en Ubuntu en el escritorio porque no tengo teléfono con Ubuntu. Me gusta más. No he probado el teléfono de Ubuntu, pero según he leído sigue siendo Android mucho más completo. Bueno, con el paso del tiempo Ubuntu Phone irá, por supuesto, madurando, ¿no? Y entonces yo me centro en el escritorio. Mi opinión, que yo veo el lanzador, el llamado DAS o lanzador lateral, lo veo para pantallas panorámicas como esta, como la mía. Es de 1920 por 1080. Yo lo veo mucho mejor en el lateral. Hola, soy de China. Digo en el lateral. No, en el lateral izquierdo lo veo mucho mejor, ¿verdad? No sé. Yo lo veo mucho mejor, no sé. Y aquí, yo esto no lo uso de vez en cuando. Normalmente tengo aquí el menucito este. El menucito para... Que también está publicado en mi blog, por cierto. Pero de vez en cuando sí. De vez en cuando. Aunque soy andaluz. De vez en cuando sí busco aplicaciones por aquí, ¿no? Y es el uso que le doy al llamado HUT o DAS o Excel esta de Unity. Es buscar esto y el DAS lateral, lanzador, lo uso en modo DDoC. Pero entonces, vamos a ver. Aquí, la gente ya, alguna gente ha criticado de que no solo el mundo hispano, que es donde yo entiendo. Por supuesto, pero el mundo inglés también han criticado. Otros, no, otros están muy contentos tirando cohetes. Que se pueda mover abajo. Pero no sé. Os lo voy a poner abajo. Advertir, advertir que Ubuntu Signal de serie no se ve así. Esto es transparente. Se ve muy feo. Ubuntu Signal se ve muy feo de serie. Más feo que mandar a una madre por droga. Pues, os lo voy a poner como se ve de serie. Para que podáis comparar. ¿Dónde estás? Aquí está. De serie sería así. El tema sería el ambiance. Entonces, ya al cambiar el tema, gente que pierde la transparencia aquí. Y las iconos serían Ubuntu Mono Dark. Y al poner las iconos, ya veis qué feo. Qué feo se ve Ubuntu. Y ahora faltaría, faltaría el fondo de pantalla. Ese colorado. Ese colorado. ¿Dónde estás? Bueno, colorado. Yo digo colorado, pero no es colorado. Ahí está. Joder, pero tú ¿dónde vas con esto, tío? ¿Dónde vas con esto tan feo? Oh my God. Bueno, este es su punto como te lo entregan, ¿no? Y como te lo van a entregar a finales de abril. Hombre, coño. Y cambiando un poquito, ¿no? Que esto tira un poco para atrás, ¿no? Esto tira un poco para atrás. Ya no es feo como mandar a una madre por droga. Ya es feo como mandar. Ya es lo siguiente. Es decir, más feo que mandar a una abuela por droga. Que mucho peor que mandar a tu madre. A tu madre. Bueno, vamos a poner el DAS, el lanzador, el DAS lateral abajo. Para que veáis. Se puede hacer vía terminal. Ya los replicantes lo tenéis. La mirada del replicante que estará mirando. O lo podemos hacer con el editor de configuración. DECONF Editor. Que lo tengo ya a este lado. DECONF Editor. Lo podéis instalar a apt-install-editor. Lo abrimos. Y bueno, nos vamos a con... Nos vamos a... No sé si es Canonical o Ubuntu. ¿Dónde estás? No. Canonical. Unity. Launcher. ¿Se pronuncia así? Launcher. Bueno. Aquí veis que pone launcher. Launcher. Positive. Está puesto en left. Izquierda. Estos son muy comunistas. Izquierda. Picamos aquí. Aquí está. Y nos da la opción... Se ve muy largo. Más largo que la pantalla. Esto lo tengo que corregir. Tenemos la opción de ponerlo abajo. Marcando button. O bottom. Que sería abajo. Y ya está. Y ahora lo vemos así. Estilo Windows Vista. Porque no se quiera Windows 10. Windows 10 es mucho más bonito que esto. Y bueno. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Pero ya es que fijaros que en esta posición... Fijaros que en esta posición ya... Posición. Posición. Que soy de Uri. Que de Kai. No. En esta posición. Posición. Ahora soy de Sevilla. Bueno. En esta posición. Pues... Tira un poco para atrás. ¿No? Y más con el tema por defecto. Tira un poco para atrás. Porque ahora si queremos abrir el HUD. O el... Esto como se llame. No sé. No sé. ¿No? Queda raro. ¿No? Porque tapa. Tapa lo que sería abajo. El lanzador. El propio DAS. Lo tapa. Porque si fuera el DAS. Si fuera a modo de dock. No todo lo largo. Lo largo que es la pantalla. Los... 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 En horizontal. De punto a punto. De esquina a esquina. Pues no sé. Queda algo feo. ¿No? Yo ahora por ejemplo. Abro el navegador de SIVOS. Nautilus. Y le pico aquí. Fum. Mmm. Mmm. No lo veo. No lo veo. En pantallas panorámicas. Ni en pantallas cuadradas. 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 No. En pantallas cuadradas. ¿Quién no usará hoy en día pantallas cuadradas? Pues la usan todavía. Yo tuve una en mis tiempos de juventud. Bueno. Que no sé. Que no lo veo. No lo veo. No veo yo esto aquí abajo. No. Quizás sea porque ya no... Ahora por qué no me voy yo aquí. Ahora. Quizás sea porque ya no han acostumbrado a un lateral. Es más. Yo genome... El propio Genome Cell. Lo uso con el lanzador también. El dock ese que tiene a la izquierda. Que se auto esconde. O lo puedes poner fijo. Como quieras. Pero no sé. No lo veo. Bueno. Vamos a cambiar. Este tema que me está dando cosa. Me está dando... Me está dando... Rachi nada bien. Vamos a cambiar por Numix. Esto es otra cosa ya. En cuanto a que pongamos los Numix Circle. Circle. Círculo. Ahora ya sí. Ha perdido el DAS. Esos bordes. Esos iconos que se ven con ese borde plastificado. Feo de cagarse. Y cambia. Cambia un poquito. Se sigue... Es que esto no sé cómo se llama. Esto se llama HUT. ¿Cómo se llama esto? Esto que sale aquí. No sé. Parece que cambia un poquito. Parece que cambia un poquito. Porque yo si fuera Canonical pagaba a los chicos de Numix por su trabajo. Por el Numix. GTK iconos. Y joder. Canonical tiene dinero. Lo pagaba para que trabajaran para ellos ese tema en concreto. Y fuera ya único de Ubuntu. Hicieran una variación. Por ejemplo. Para distinguirlo del tema general que nos dan los chicos de Numix. Para todos. En abierto. Y haría un for para Ubuntu. Pagados por Canonical. Pues estos chicos son unos verdaderos monstruos. Son unos artistas en este tema. Entonces, ¿qué os parece? Se ve aquí abajo. Ahora que no está el DAS con los bordes así plastificados. Vamos a poner nuevamente. Vamos a poner nuevamente para notar la diferencia. Estoy hablando del tema estético. Del tema de comodidad. Del tema de productividad. Quizás lo mismo estar abajo, estar arriba. Lo mismo de cerca lo tienes. Vamos a poner otra vez el Ambience. Mira que llevan años con el Ambience. Feo, ¿eh? Más feo que mandar a la madre de tu abuela a por droga. Bueno, y ahora ¿dónde nos íbamos? A los iconos. A Monodark, ¿no? Ahí está. ¿Veis cómo se queda cada icono? Se queda metido como dentro de un cajoncito transparente. Feo, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Vamos a poner nuevamente los Nomics Circle y el tema Nomics, que es lo que pega. Bueno, el tema estético, el tema estético, no sé, no sé, no sé. No me convence, no me convence. Quizás si fuera doc recortado, estuviera en el centro, me convencería un poquito más. Y si tuviera opciones de doc, como el desktop doc para generalizar la extensión o el doc del, tan odiado por algunos, Apple, del OS X, pues no sé. Pero sí, no sé, no sé, no sé, no sé. Ahora, productividad, comodidad, pues prácticamente quien use atajos de teclado, quien use atajos de teclado, le va a dar igual una cosa que otra. Que esté arriba, que esté abajo, que está a la derecha, que esté a la izquierda, que esté en el centro, que no esté. Yo no uso atajos de teclado, el único atajo que recuerdo siempre es al más F2 y ya está. Pues a mí me da igual. Yo podría decir que no queda feo, estéticamente, con un tema adecuado. Tema de comodidad para mí ya sí queda mejor. Ahora voy a poner otra vez a la izquierda, en left. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás. Un, dos, tres, así se baila la llenca. Y cierro. Bueno. Y por Dios, qué fondo de pantalla. Bueno, vamos a dejárselo ya porque ya voy a terminar el vídeo. Bueno, yo creo que es bueno, que es bueno. Podría decir que es bueno que integren esa opción para gustos colores y habrá gente que se fapee cuando esté abajo el DAS, el lanzador, y habrá gente que no se fapee. No lo sé, yo ni con uno ni con otro. Simplemente que Ubuntu no es tan malo como lo pinta ni tan bueno tampoco. Es una distribución más de las más reconocidas por su inversión, ya sea en marketing o lo que quieras llamarlo. Está ahí. Esta LTS Senial actualmente todavía está en desarrollo. Nahuel en desarrollo. No hagáis caso a la posible falla porque no sale como estable hasta el final de abril y de este año 2006 y 2000, 2006, 2016. Y bueno, y que me parece bien que implementen, que se puede cambiar el DAS, que se pueda personalizar un poquito más, ¿no? Y, por ejemplo, esta herramienta Unity TweakTall la integran en repositorios. Yo creo que deberían de, deberían de, ¿cómo se llama? De ponerla de serie. Porque si eres novato en Linux o en Ubuntu y no la conoces, no sabes que con esta herramienta puedes cambiar muchas cosas en tu sistema. Sobre todo cosas gráficas que entran por el ojo. Deberían dejarla y que, bueno, y que, y que, que es buena opción que hayan puesto, que hayan puesto esto para cambiar, sino que hayan puesto al DAS, que hayan permitido que se pueda cambiar al DAS, tanto ya sea en el lateral como abajo, y que deben poner una, una opción aquí en las preferencias, en la configuración del sistema, seguramente lo pondrán aquí en apariencia. A ver si la han puesto ya ahí, estamos hablando tonterías. Comportamiento. Revelar, ocultar, lanzador, no, todavía no está puesto, no, no. Bueno, y que pongan, pues, y que pongan la opción de cambiar el lanzador, el DAS, el lateral, abajo, o dejarlo en la izquierda o cambiarlo abajo, para la gente nueva, ¿no? Porque uno, uno que no, no haya estado nunca Ubuntu en su vida y no sea de los que le busca buscar en internet, no la va a encontrar y no sabe que existe. Lo mismo que tampoco sabe que existe, que existe Unity, Tweak, todo. Bueno, nada más, eso ha sido mi pequeño vídeo de, pequeño, bueno, cuánto llevo, 18 minutos, pequeño es un decir, bueno, ese ha sido mi pequeño vídeo de hoy, una opinión, que sí, que me parece acertado, me parece acertado que, que tengo aquí, ok, me parece acertado que hayan dejado que los usuarios puedan cambiar el DAS al lanzador, abajo, porque es una opción que nunca molesta, si no la quieres, si no lo quieres abajo, no lo pongas, déjalo, déjalo estar, déjalo estar. Lanzador que no es de beber, déjalo correr. Y que yo, en mi opinión, en mi opinión personal, siempre personal e intransferible queda mejor a la izquierda, en pantallas panorámicas sobre todo, pantallas cuadradas, así lo que no veo, pero que queda mejor a la izquierda, mi opinión, mi opinión. Y que eso, que si lo dejan, como parece ser que sí, porque ya todo el mundo está hablando de esto, si lo dejan, ya que se pueda cambiar, que pongan una opción gráfica aquí en la configuración del sistema de apariencia y lo pongan aquí en comportamiento y que no haya que acudir al editor de configuración o que no haya que acudir a la terminada. Nada más, si queréis me podéis dejar en los comentarios de este vídeo vuestra opinión, si os gusta el lanzador abajo, el DAS, si os gusta el lanzador a la izquierda, si os gusta arriba a la derecha, podéis suscribiros a mi canal, es gratuito, no me como a nadie. Podéis seguirme en mi blog, samorejogeek.com, en mi Twitter, en Yoyo308, en mi Facebook como facebook.com barra samorejogeek y todas esas cosas que se dicen, dale, dale, dale like si te gusta, si no te gusta, no, no le tienes por qué darle a nada, ¿no? Pasa y ya está. Nada más, amigos, hasta otra, chao, chao.